Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos darle un video de campo con Joe y Tiffany y ver la importancia que tiene un perro entrenado con los comandos básicos. Ir a la izquierda, ir a la derecha, ir lento, ir rápido, quedarse quieto y acudir al llamado. Son puntos esenciales a la hora de dirigir, ya sea ovinos o vacunos. El trabajo en equipo, como lo vemos acá en el video, entre Joe y Tiffany. Cada perro respeta su espacio y el comando que el pastor está dando, logrando que las ovejas vayan avanzando a un punto. No es lo mismo un perro que persigue las ovejas en cualquier sentido, a un perro que dirige las ovejas a un sentido, señalado por el pastor. Vemos otra parte importante que es, aquí las ovejas están juntas. No olvidemos que son gregarias, pero las divide la cerca. Así que el perro tiene que sacarlas de ahí para lograr que todas estén juntas para poder que se desplacen hacia el corral. Una perra va al lado izquierdo y el otro perro protege el lado derecho, que es la zona de escape que tienen las ovejas. Aquí Tiffany va a un buen paso, logrando que las ovejas se junten, bajándolas al camino. Ya en el camino el perro va un poco más tranquilo, ya que lo que se busca siempre es la comodidad de las ovejas. Que vayan a un paso cómodo y el perro también descanse un poco porque trabajó en espacios abiertos. Aquí ya para terminar vemos el encierre en el corral principal. Es un perro que protege los flancos izquierdo, derecho y el flanco interno. Aquí vemos un portón abierto a mano derecha. Y la reacción del perro es que no se vayan a entrar, produciendo un poco más de presión para que todas las ovejas logren entrar. Aquí va a terminar el perro y encierra las ovejas. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias amigos.